1, 2, 3, 4 Cuando das sin esperar Cuando quieres de verdad Cuando brindas perdón En lugar de rencor Hay paz en tu corazón Más allá del rencor De las lágrimas y el dolor Brilla la luz del amor Dentro de cada corazón Ilusión, Navidad Con tus sueños a volar Siembra paz Brinda amor Que el mundo entero pide más Hay un rayo de sol Que atraviesa el cristal Hay un mundo mejor Cuando aprendes a amar Más allá del dolor De las lágrimas y el dolor Brilla la luz del amor Dentro de cada corazón Dentro de cada corazón Con tus sueños a los que destruye